Agüita en tu bambita, hoy tenemos unboxing de estas bambas, las bambas de Tropic, que son increíbles, son impermeables y te sirven para cualquier momento y cualquier lugar. ¿Os apetece que echemos un vistazo al unboxing y por supuesto a la campaña? ¡Pues vamos a por ello! Y aquí vemos la campaña del unboxing, la campaña de Tropic, que como veis recaudó más de 2 millones de euros en su campaña Kickstarter, con más de 26.000 personas que apoyaron la creación de estas bambas increíbles, urbanas y técnicas a la vez. Y aquí vemos cómo en Indiegogo, con la modalidad In Demand, que te permite seguir recaudando una vez tu campaña acaba, han recaudado un millón de euros adicionales. Y por supuesto, el éxito de la campaña también se traduce en seguidores en las redes sociales, con más de 30.000 seguidores en Instagram. ¿Qué os ha parecido el unboxing y qué os han parecido las dos campañas? Primera en Kickstarter y luego la continuación en Indiegogo. Ya sabéis que podemos comentar lo que queráis aquí abajo, en los comentarios. ¡Feliz viernes!